Y agárrate con coque Jingle band, jingle band, jingle all the way Alegría quiero ver en la Navidad Jingle band, jingle band, jingle all the way Alegría quiero ver en la Navidad El año va a terminar y a los meses hay que olvidar Porque en el mes de diciembre todo es felicidad En diciembre soy feliz y en los otros meses más He dejado mis tristezas, que alegre es la Navidad Jingle band, jingle band, jingle all the way Alegría quiero ver en la Navidad Jingle band, jingle band, jingle all the way Alegría quiero ver en la Navidad Báilalo, pero con coste En mi burrito sabanero voy camino de Belén En mi burrito sabanero voy camino de Belén En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tam Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tここita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Y ahora todo el mundo se queda hasta el amanecer Y esas manos arriba Óyeme papi, vamos a amanecernos, pero con coctel Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negro serenata Con mis amigos yo me voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbia más Cereblemos estas fiestas, juntitos con la familia Apareciendo, amaneciendo Que perdonen los vecinos, si por vuelta hay gananía Apareciendo, amaneciendo Goza la fiesta con coctel Goza la fiesta con coctel Goza la fiesta con coctel